hola hola amigos bienvenidos al canal de servinsumos el gran confeccionista vamos a enseñar este hermoso mueble tipo ascensor para máquina de coser doméstica que está como nuevo muy bonito fabricado en un material moderno de excelente calidad que se llama melamina que es con los que se fabrican muebles de calidad hoy en día esto es un mueble que sirve para cualquier marca de máquina de coser de las que se ponen sobre una mesa y sobre todo las modernas que vienen para poner sobre una mesa aquí se pone la máquina y tiene un sistema ascensor en donde se puede con este mecanismo bajar para que la máquina quede guardada cuando cerremos el mueble ya vamos a dar las medidas del mueble y del espacio de aquí para que sepas si tu máquina te sirve está completico muy bonito con su porta hilos su cajón para guardar los accesorios tiene su cerradura ahora vamos a verlo cerrado y vamos a verlo en la parte de atrás esto lo tenemos muy bonito decorativo y funcional vamos a darle la vuelta esta es la parte de atrás prácticamente no tiene señas de uso solamente un detallito que ya vamos a enviar a continuación a la continuación aquí en esta parte es el único detalle que tiene este mueble el resto está completamente como nuevo listo ya vamos a ver las medidas bueno las medidas del hueco de donde va la máquina son 18 de ancho por 41 de largo de acá a acá hay 41 centímetros y de acá a 18 y la altura del mueble es de 74 centímetros y estando cerrado cuando lo cerramos quedaría por 55 centímetros esto lo tenemos bonito mueble como nuevo en melamina forradón fórmica excelente calidad disponible para envío a cualquier destino nacional desde bogotá si estás en bogotá te lo enviamos y pagas al recibir si estás en otra ciudad de colombia también te lo podemos enviar esto lo tenemos recuerda que el catálogo constantemente lo estamos renovando así que apresúrate y no olvides suscribirte al canal de youtube si estás viendo desde youtube o seguir la cuenta si estás en instagram o en tic toc y hasta una próxima oportunidad y